Les agradecemos un poco de paciencia mientras los técnicos hacen los ajustes necesarios Lo que vas a escuchar a continuación Te dejará con la boca abierta 6, 5, 4, 3, 2, 1 En cuenta la ejercicio Bienvenidos En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos Eso es porque de ahora en adelante el control de tu cuerpo y tu mente Lo tengo yo Lo tengo yo Lo tengo yo Te advierto Lo que vas a escuchar es altamente adictivo Y su efecto no es reversible No trates de contrarrestarlo Será inútil Mejor Déjalo fluir Déjalo fluir Y ahora Mi chico Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía No sé cómo hacer pa' no tenerte La ganas que te tengo La ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, 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 no hay un sustituto Contigo, pongamos el 16 Vamos a irnos de frío Y vente pa'l lado mío Que un besito de pronto te sirve de amigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú y nadie como tú No hay un sustituto De ese cuerpo tú lo que a mí ya me tienes Tú, tú, en un rato te busco Voy a ir a con loco Y tú no hay como tú Tú no hay como tú Quieres No hay nadie como tú 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 Voy a irnos de frío Crazy, crazy, la fila Romando por mi mente todo el día Crazy, crazy, la fila Siempre vuelvas con mi psicología Y yo lo puedo olvidarte pero ¿A dónde voy? Siempre me la encuentro Esa nena me devuelvo La vida directa la zona No me descontrojo Y yo no sé qué hacer Baby El que sabe, sabe Se burría en el maón no cabe Cada vez que me la encuentro Termino grave Es imposible hablar con ella Sin que me trape Dice que soy el que tiene la chave Son miras de impacta Medidas exactas De los pies a la cabeza La muñeca Sigue intacta La atracción patral Es algo literal Entre la mira su frito Es el que puede tocar De solo mirarnos Amos proyectamos algo De lo que comenzamos a hacer Para largo y en serio Haciéndolo todo a criterio Estampando los baños Para el cementerio Fuerza con mirarnos Para desearnos Y convertir en fuego Toda esta pasión Sin lugar a duda Entre los dos creamos Este gaberito Que nos encerró Pasa el tiempo Y decidimos Olvídalo Pero esa no fue La mejor decisión Ahora no sé Cómo borrar el pasado ¿Por qué? A donde voy Y siempre me encuentro Esa nena me dejó rojo La mira directa La zona me descontro Y yo no sé qué hacer Baby A donde voy Y siempre me encuentro Esa nena me dejó rojo La mira directa La zona me descontro Y yo no sé qué hacer Baby Encontré un cabello tuyo En mi cama Me quedé pensando ¿Dónde estás ahora? Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento De que no andas sola No me has escrito Ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo Se me olvida todo No quiero hablar Prefiero hacerme loco Quitándote la ropa Poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si en mi cama te añora Cualquiera se enamora Pasa una noche contigo Y eso es lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo Si estás conmigo Y estás con él Así me busco otra Yo también Y simplemente la pasamos Más bien decirte Porque yo sé Que a ti te gusta Como lo hago A quien engañas No digas que no Por algo siempre Acabamos los dos Comiéndonos Baby Qué suerte que tengo Mala memoria Solo me acuerdo De la gloria De cuando hacemos El amor Con la misma historia Cuando te veo Se me olvida todo No quiero hablar Prefiero hacerme loco Quitándote la ropa Poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si te haces una noche contigo Y eso es lo que haces conmigo Cuando me lo haces El demor lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura Lector aprendí la sabrosura Nunca visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiado chiste, travesura Coventura Vivo rápido, no tengo cura Coventura Tire joven pa' la secultura Coventura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiado chiste, travesura Coventura Vivo rápido, no trago cura Coventura Tire joven pa' la secultura Coventura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palma sobre el agua en Taramera Llego camarón en el agua entera Coventura Pa' mi entelado a mi manera Flores, azules, estilates Que me tiras con el mate Flores, azules, estilates Que me tiras con el mate Y que me tiras con el mate Flores, azules, estilates Flores, estilates Coventura 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 Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coventura Demasiado chiste, travesura Coventura Demasiado chiste, travesura Coventura Coventura Lo que es lo que me hizo Coventura Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste más, de mi memoria yo no te puedo borrar, yo me vas a castigar, le prometí te iba a olvidar, no hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar, la soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar, bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, lo que quieras romper, se dice a ti que me hace mal, ya va a dejar más de bien, dime que vas a hacer, que yo no te cuento más a ti, tú no quieres de mí, no nos va a parecer, que yo trato de pliquito y tú no quieres entender, que, bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, lo que quieras romper, se dice a ti que me hace mal, no sé más de bien, dime que vas a hacer, que yo trato pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a parecer, que, 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 oh, C-90, C-90, llegando al party en la C-90, 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 llegando al party en la C-90, ya voy, llevo la dama, mi tonta es buena, tengo un par de filis pa' quemar con ella, mueveme ese booty, como sabe nena, estoy perdiendo el suelo con la C-90, y ando sin un peso, lo que tengo es sexo, pa' darle candela, si quiere la beso, me quedo tranquilo, negro, lo asimilo, vivir como quiero, siempre fue mi estilo, no importa si falta, si debo, no tengo, me fijo mañana, como es que lo arreglo, trabajo de día, de noche, labrego, igual tiro un tema y capaz que me pego, de nuevo estamos acá, no me importa nada, dice que quiere matarme, yo le digo amor y paz, me sumo a su pobre, no puede ni comparar, lo que estamos ya sonando y lo que quiero infigurar, anda blanco el maquinón, nena, pierdes el control, ella me dice mi amor, yo le canto mi canción, ando sin papel, esquivando los zorros, los guachos del barrio me hacen el coro, no pueden bajarme, manito, no lloro, no pueden llegarme, si estoy en el podio, a mi nena le pudo la pista mala, me pide que lo prenda, no quema, no deja nada, cuando me mire abriendo, la quiero comer, porque la nena sube a la nena, pero para la nena, No quiero tocar sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate contigo Perdí la cuenta de los días que no te he conmigo Me tienes como un loco buscándote, yo te consigo Y no me quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate contigo Perdí la cuenta de los días que no te he conmigo Me tienes como un loco buscándote, yo te consigo Y no me quiero tocar por estar contigo Y no sé qué dracaré, fue una pera un red Con lo que te contaron, te contaron a ver Lo que hicimos esta noche no también lo imaginé Pero que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas, sálvame de esa, quítame esta soja Quédame, tú no mire la hora, si no me lo hagas Te pido porfa no te vayas, quédate contigo Perdí la cuenta de los días que no te he conmigo Me tienes como un loco buscándote, yo te consigo Ninguna como tú me quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate contigo No sé si es así que yo quiero ir al revés No sé si es así que yo quiero ir al revés No sé si es así que yo quiero ir al revés No sé si es así que yo quiero ir al revés No sé si es así que yo quiero ir al revés No sé si es así que yo quiero ir al revés Todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste en enloquecer Y contigo me siento bien Nadie nunca lo va a saber, que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico, y ya pierdo la mano Bebé, ya son como el agua típico, pero para el sexo es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos Y el secreto siempre se sabe, baby, tarde o temprano Y nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos Y tú me hiciste en lo que sé, mi mujer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber, que yo soy tu mujer Llevo varias noches quedándose ranking La baby sabe que no tiene que despertarme No lo pienso dos veces, cuatro partes encima de mí Sin mirada dice que la maltrata Baby, baby La baby, 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 la baby Compromiso, vamos a revoltarnos por el piso Yo quiero quitar del reviso, ponerte ese pelo a un aciondizo Más si tú sabes que te voy a dar, quiero con luz Pa' ver lo que voy a tocar Estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo, no me estoy brindiendo Mami estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy brindiendo Se haces alma Yo no lo paré Ella se la trae Cuando no pare Llego dos días, tres días dándole dos días Esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Si cuando el día se motiva con el bajo tú nunca quieres parar Farr Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Mami recen los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ya dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena la mala se va a soltar Pon a frotar las neuronas pero no te vayas en coma Con la nota que tengo siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca aquí mismo se detona Esto se baila bien Chilen con la nota Relájate Suéltate A lo que te explota Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Yeah, yeah Llegó el niño de la receta Te pone reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibiciones, la gente me está abierta Lo quiere una porción, a ti se quiero completa Yeah, yeah Que está de noche y de día Independiente y no lo hace falta Yo no me lo sé Yo no media la noche Yo no voz Yo no me lo flu Salto Yo creo en el amor pero no es lo que siento Que lo digan para mi no es suficiente Llevo un suéter del real, pero siempre miento. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudrió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Si te vas, vuela. El karma deja sus recuerdas. Me caí y me levanté como en la escuela. Siempre que de tu dolor te muela. Y aunque me echen el culo, manera que me duela. Me paso a lado, pero dice que no me dio. Un amor bueno, yo se le dolió. Son bateos, pero pasan al rato de Dios. Ellas son como el camello, se padecen dos. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pero que todo se podía y se pudió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Y pensé que todo se podía y se pudió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Estaba lleno de esperanza. Pero la vida y el tiempo avanzan. El drama de verdad para que luchar se cansa. Estaba dispuesto, pero tu y la venganza. Querías arruinarme y mi corazón no aguanta. Yo sé que tú quieres. Ven a esta amiga y tú vas a ver lo que no debes. Yo soy real, te digo que no se puede. Y lo que pasa en casa no puedes salir de la pared. Baby, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Volví, si te vas, consigue dos. Igual no van a ser como yo. Pensé que todo se podía y se pudió. Tranquila, por amor, nadie se murió. Yo creo en el amor, pero no en el que siento. I love it when you call me, señorita. Always had to pretend I didn't need that. I love it when you call me, señorita. Always had to pretend I didn't need that. But every touch is real, it's true real. Oh, I should be running. Oh, you keep it coming for ya. Right in Miami, there was hot since summer. It's been tripping off me before I even knew her name. Love, you feel like ooh, la, 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 yeah, no. ¿Qué será? Eso que huele tan bien, tan bien. Pero en realidad sabe más. Tú me tienes desvelándome. Y tal vez tú me tendrías que avisar. Cuando ya no me quieres ver. Porque yo acá sigo esperándote. Qué mal por mí. Que haga frío acá mueras y tú hoy no quieras salir. Quieras salir. Pero tranquila. Que es el frío y la pera siempre fue costumbre pa' mí. Qué mal por mí. Porque tal vez. Lo nuestro era solo para divertirse. Pero gente tonta suena confundirse. Y es triste. Y es del fin. Ya no se vuelva a sonreír. Ya no se vuelva a sonreír. Y es del fin. Ya no se vuelva a sonreír. Y es del fin. Ya no se vuelva a sonreír. Como yo. No se vayan a dar la vergüenza. No tiene paciencia. No tiene sobra experiencia al frente de la audiencia. No me quedé leite. Cuando feda Perlin. Demasiado inteligente como Heysden. Hace lo que sea. No piensa en la gente. Una chica que la piro desde siempre. No la contratan papaya porque se roba el show. No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Un día crece la tona porque te roba hasta el corazón Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una risa, esta secreta y juro que me altera Entonces, ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una risa, esta secreta y juro que me altera Porque tal vez, lo nuestro era solo para ir a 15 Pero gente tonto suele confundirse Y es triste, es el fin de Yo no sé huella sonre y tal vez Lo nuestro era solo para ir a 15 Haciendo amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y el novio te trata mal, él no te controla Y sé Ella brisa Ella se pone pornográfica en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre me llama pero tú le eres en el cielo Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando me contesto tú te dejaste ver Y yo siempre Bebecita Y tu nombre me llama pero tú le eres en el cielo Porque tú eres una diablo dentro de una mujer Y cuando te contesto tú quieres ver Y la luz y ver Baby con ratatatata Baby yo soy tu criminal Baby con ratatatata Baby conmigo yo soy tu criminal Baby con ratatatata Baby conmigo yo soy tu criminal Baby con ratatata Baby conmigo yo soy tu criminal Y la luz y ver Papá qué, papá qué, papá qué Hoy que vas a ser un infierno Papá qué, papá qué, papá qué Baby yo soy la TV Dime la risa y yo soy tu demonio Con amor de un licor Y si te veo con el yo te importo Siempre me escribo en mis sueños No hay cachi Siempre hacemos las 6-9 como este cachi Y me rompo como ese que no me iluminare Y ya se va, yo me lo digo Yo me lo digo Si a cuanto temprano mañana hay que estudiar Pero llamo a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que le acabo de testear Pero es bajita y yo no estoy frontal Ella es calladita Pero por si soy atrevida Yo soy marihuana y bebida Gozándote la vida como ese Ella es calladita Pero por si soy atrevida Yo soy marihuana y bebida Gozándote la vida como ese Ella no era así, ella no era así No sé quién la daño Ella no era así, ella no era así No sé quién la daño Pero... Abrendela y lo prende Es panita del que vende Ey, te enamorla de repente No sé si lo miente Pero sé que tiene más de veinte No es otra tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan del instante La de Villegui se siente la presión Ella ni te hace llamar la atención Ey, te entrega su profesión Siempre puesta pa' la misión Tú sabes Villegui se siente la presión Ella ni te hace llamar la atención Ey, te entrega su profesión Ya no falta pa' la misión Yo vivo Cómo explicarle a mi boca que esto fue mi culpa Cómo decirle al corazón que tú no volverás La de Villegui se siente la presión La de Villegui se siente la presión Cómo explicarle a mi boca que no la dejarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Yo vivo sin besos como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso Solo olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Y créeme un poco más Te lo subico Que tú me fuiste Que tú me fuiste y no merezco ese castigo Soy loco Qué bien entendido Y solo te da lo mejor porque se ha sido Es que soy el que fui yo terrible Ya no sé ni cómo decirte Te digo más y a ti invencible Me llamas pero de que no sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad para demostrarte Que lo más te sufrido Te voy a dar tu mazada En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad para demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Te lo subico Que tú me fuiste y no merezco ese castigo Soy loco No sé, no sé, no sé, no sé Qué bien entendido Si yo solo te daba amor porque te asido Yo, yo, yo no puedo vivir con ellos Pensar en tu muñeza Si no atentr no sé Pensar en tu corazón Me ponen en tu corazón Me ponen en tu corazón A mi hip, boy 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 Y yo me voy pal party Llego la noche y yo me voy pal party Por lo maliante yo me voy pal party Buscando gotas yo me voy pal party No me importa lo que diga porque voy pal party M.P.A.O. P.A.O. P.A.O. P.A.R.E. M.P.A.O. P.A.R.E. M.P.A.O. P.A.O. P.A.R.E. M.P.A.O. Cuando el DJ pone la música Lo que yo quiero es una gata Una gata, una gata, una gata Una gata, una gata, una gata Cuando el DJ pone la música Dale Gataguaya, vamos a matarnos en la raya Dale Gataguaya, dale Gataguaya Vamos a matarnos en la raya Dale Gataguaya, vamos a matarnos en la raya Dale Gataguaya, vamos a matarnos en la raya Suena mi canción y me pongo bien saco La mala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida Es que pa' luego es tarde Si se te odio me hacen joder Ponce la DJ Que ella ya to' el mundo la conoce Hoy estoy soltera y quiere rosé Pide que la toque, toque, toque Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 pero yo le pagué pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 pero yo le pagué pa' que siga las 10 Dile al DJ que me ponga la de otro trago Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 pero yo le pagué pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 pero yo le pagué pa' que siga las 10 Él dice que termina las 10 pero yo le pagué pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 pero yo le pagué pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las 10 pero yo le pagué pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga las 10 Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga las 10 Oh, I see you, see you, see you every time Know my eyes, 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 eyes Oh, you make me, make me, make me wanna try Now I beg to see you dance just one more time So I say, kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh Never seen anybody do the things you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey And when you're done, I'll make you do it all again I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my day, and look me in my eyes Just like a monkey, I've been dancing my whole night You can stay to see me dance just one more time Oh, I see you, see you, see you every time Know my eyes, 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 eyes Oh, you make me, make me, make me wanna try Now I beg to see you dance just one more time So I say, kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh Oh, you make me, kiss for me, kiss for me, kiss for me, kiss for me Me conmigas y amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Que es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa Muy tan hermosa por estar siempre aquí Y entre todas estas cosas Déjame que de darte, entregarte a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte a verte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Hoy te vi con él y lo ha aplazado Igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y lo besaste Igual que me besaste a mí Hoy te vi con él Eso me dolió Se rompió mi corazón ¡Hala pobre! Estuve con él y lo abrazaba Igual que te abrazaba vos Estuve con él y lo besaba Igual que te besaba vos Estuve con él Me confundiste vos No te debo el amor Me confundiste vos Yo estaba ahí Y te vi con él Lo abrazaste delante de mí Eso me dolió Me dolió a mí Pero de estas cosas también aprendí Que no te digo nada De lejos se me acababa Como te acariciaba Una relación al matrán Los perejos No me miras en la cara Te lo pido por favor Uh, creo que pasas de amor Uh, 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 nada Y fuiste otro del montón Y fuiste otro del montón Na, 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 na Y crees que fallaste amor Na, 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 na Y fuiste otro del montón Hoy te vi con él y me abrazaste igual que me abrazaste a mí Hoy te vi con él y yo a besarte más que me besaste a mí Hoy te vi con él, eso me dolió, se rompió mi corazón ¿Qué me decís así? ¿Qué te he pensado? Las veces que me ríen eran más de dos La vida para ti no ha sido fácil, ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace, por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar, te lo digo porque he visto como se pide amando Baby yo creo que el tiempo se está acabando Te creo siendo mejor que ella, por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad, porque sé que te van a criticar cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro se disimulo mirando la pena la pillé Ahora hace lo que quieres cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también Me diga y pone la música, ella baila como tonta Otro, otra, otra, otra Y ahora a lo oscuro se disimulo mirando la pena la pillé Cuando me diga y pone la música, ella baila como tonta Ahora hacer lo que quieres, cuando quieres y si no quieres Eres otro que se jode también No le dieron salida, estoy con la batidora, un perreo sin censura, por un hombre llamo y llora, llora y llora. No le dieron nadie, nadie, que se ven y te a la calle, calle. Ella quiere la bebe, ella quiere bailar, ella quiere fumar y se va en borraca. Ella no llama y no llama y tampoco le clame, la busca y la dame. Es que no quiero leer, vamos pa' la pared, pa' lo curro padre, tú sabes. Te estás pidiendo tombe, aquí no cabe, y supe de decirme, tengo la clave. Tú quieres ver como le meto bien duro, te respiro y sin seguro, cuando yo estoy contigo siempre yo me escudo, eso es mío te lo juro. Baby, cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Si no quieres, eres otro que es lo que te va en borraca. Son las doce, tú me dices si al garete nos vamos Tú sabes mejor de qué quemamos Dame una señal y nos quedamos Haciéndolo tú y yo bien rico, una onza de creepy Contigo la paso happy como hippie Tal vez si te quema, la pones fácil Te siempre estás mojando, te ves el piscis Me dejé en la casa después de hacerlo, mami Pregunta a la niña, pensadme qué hace el niño, baby ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que En que rico fue, en que rico fue, en que rico Ella me escribió, que la voy a llenar Que me vio el día, pregunto si la llegué Que si me gustó, ella quiere saber Porque tiene curiosidad y quiere volverlo a ver Ella mejor la cámara con ese que no calente Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente Es una loquita de eso, yo estoy muy consciente Se quita la ropa y me modela a ver caliente Y mami por la web, pero Y enséñame lo que yo me comí hace ratito Mami por la web, pero Que si tengo que mirar pa' allá voy a ir a ver caliente ¿Qué más, pues? Quiero decirte que ella te dice Que en todo el vuelo yo te vendré En la cama como te detuve Aún encima tengo tu perfume Solo ves a tener donde me sube Yo me caliento al pensar que te sube Tú vas a hacer que me vestirme, mujer Yo llegué a la casa Te puedo hacerlo, mami Nunca se dejo ver No sé disimular No sé si le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Y lo que quiere es pecar Y esta pota para que está Yo no la paro Y a veces mira raro Si esa es la que no me conoce Él es mi cama Se envió un piso como la 512 Me la coma entera y nadie me entera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si será que no me conoce Ven en mi cama, ese obvio Piso como la 512 Me la coma entera y nadie me entera Pa' la amiga Si toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se evita el boy Tiene el puríquil, pero usa los antiamor Una por no aguantan presión Y la tienen bloquea Un par de saipas toquea Torega en la calle, pero está baquea La baby está muy dura, pa' mí que está baquea Chiquitita, pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le aprieta la nota Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se me conoce Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Me la coma entera Se hace la que no me conoce 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 Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan Hoy me voy a una partusa, porque por vos no lloro más Ya no tengo excusa, hay que sanar la herida Fumo y chupo con carpusa, porque sé que vos me correas Porque te mire el celular, y encima te pones a llorar Anda la puta que te paró, no sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no aguanto a esta gilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada Ah no, que no, si lo vi yo, y en carajo te piensas que eso vos A mi vida la manejo yo, desde hasta el lema y no te importó Que no, si lo vi yo, y en carajo te piensas que eso vos A mi vida la manejo yo, desde hasta el lema y no te importó Anda la puta que te paró, no sufro más por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a rogar Ándate a cagar, no, 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 te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Bailas en mi falda, que risa que me da, porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de, leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, gana el party Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Bailas en mi falda, que risa que te de, leña para el carbón, gana el party Aquí es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo Todas las miradas te la llevas cuando ella se menea el humo, se menea el humo Aquí es una chica que le gusta el humo, que le gusta el humo, que le gusta el humo Todas las miradas te la llevas cuando ella se menea el humo, se menea el humo Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga Leña para el carbón, gana el party Y no sabe nada Yo tenía una novia que era tóxica Yo tenía una novia que era tóxica ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? En el desierto y en línea en el WhatsApp No podía tener amigas en Instagram Y se jodía todo si se me escapa un like Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Ahora estoy soltero Y hago lo que quiero Me como a la que quiero Y vivo siempre en pedo Y algo extraño Parece que yo te drew la novia quiera Que eres tóxica Te quiero amig Caro ¿En qué querías? Como se tu lo mantieno enviciado Desde que te hicimos aun porque le buscaba Todas abuelas se quedarían grabadas en mi mente Dime si esa puerta oGHT a mi esta noche Me quiero quitarte ese pauticito, horche Dime si esta puesta conmigo esta noche Lo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No vayas lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los peleas que esperen Que se contiene tu hombre Que los vecinos que aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No vayas lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los peleas que esperen Que se contiene tu hombre Que los vecinos que aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita Si tu cama rolara Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura como Rosalía Yo quiero chilear, pero ella quiere sexo Yo la quiero también, pero no como flea No vayas lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los peleas que esperen Que se contiene tu hombre Que los vecinos que aprendan mi nombre Yo he hecho una ob� them Yo le puse a gritar Que eso nada malo Que eso niña Pero no te hará Que con triste des TL Que son verdad que sanguin Quantum En la録 de Acomend traditionsa De la録 de Acomendジャir Acomendantes Y en la noche imagínate volándote, atrapándote, provocándote Ya me quedé con la mierda, saciéndose, y en la noche imagínate volándote Y en la noche imagínate volándote, volándote Perreo pa' la nena, perreo pa' la nena, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena, sabe morena, vámonos a fuego Baila morena, perreo pa' la nena, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena, dale morena que no tengo fuego Baila morena, dale con acérdica que yo tengo tu táctica Mi mala esboza, la tengo la automática Yo soy tu grande, vamos, vale mi monáquica Dale morena que tú guardes mi monáquica Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirar le recordé, que ya cuando no compré tu mano Y mal de todo, escapamos juntos Pero el sol caerá Vamos pa' la playa, pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todos los caribes, viendo tu cintura No le cuquetea, pero el cabullo me gusta Le doy con el yo, para el mejor Le doy con el yo, para el mejor Una cosa que suelta caliente y vamos a ir con el ambiente Vamos a meterlo con agua, pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir con quitar por toda la costa, quito real Chichorro, chichorro, paramos a malo Una pedalla, bien fría, pa' bajar la sequía Y vamos a ir con malo y una franja de sangría Pa' que te suelte Vamos a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Mírale lento, la pecho de coquito Y como dice vos, si vamos a darle despacito Pa' que te suelte Vamos a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el caribe, subiendo tu cintura Tu le cuquetea, traeré el cabullo Vamos pa' la playa, pa' cubrierte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el margaribe, subiendo tu cintura Tu le cuquetea, no permite hasta ahora No me gusta el le doy con el yo Pa' que te suelte el le doy con el yo Desde que estábamo' en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Vamos a vernos Dame un ratito y mañana Después si quieres no te escribo ma' na' Parejo bobo buscándote Quiero hacer una serie que se llame toda la noche dándote Dime siendo con ese bobo anda sola Y en el merced y el te tienen el coro ya Si un día de todo yo en la que te descuida Yo voy a hacerte mía Me cuándo vamo' a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, 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 cuando te venía, ya, ya, ya Dime cuándo vamo' a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía, ya, 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 cuando te venía, ya, ya, ya Te digo cuando algo me pasa Tienes pa' que a la gente te waste Pa' que borre lo que he hecho de mi casa Vendo noviecito un cuernudo a la plaza Y si mi plan fracasa mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro en la cocina esta serie no termina No, 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 baby te tenía siempre encima No pienso en un número Me dice que me vaya, me pide que me quede Tú siempre estás jugando contigo, no se puede Hasta que te metes pa' encima, ye, te pongo disciplina, ye Nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez Otra vez la tengo llamándome No se olvide de cómo la trate Que los planes todos se los cambie Y su novio ahora se vuelve a su ex Eh, mañana un gris a meses acaso le demora El señor te come una cosa y se devora Cuando me besé y al rapa Tú sabes cómo es, tú a menos de una hora Yo sé tus problemas con los jumpers No te escapo el bomba y el tren que se pare Y que vas con tu amiga sola Y en mi cama hay un party Ey, yo chiqui la mame Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Y si estás perdido, yo te llamo a las dos Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Son las pijamas, baby Desde que te vi supe que eras pana Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Oh, calma Yo quiero ver cómo ella la menea Buena ese boom boom girl Es una cocina cuando baila Que el que tanto no la vea A la tiempo boom boom girl Con tu mamá Yo quiero ver cómo ella la menea Yo quiero ver cómo ella la menea Buena, 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 buena Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan Debo hallarte, mami Es el ram, pam, pam, yeah Esa quina como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque tienes y no me guía Tú vienes criminal y tí, pero te doy total y tí Vete la película, solvamos mi gravity Margarito de la regla Quiero que vuelve a ser Mami no tiene pausa Quiero que va a ser Échale, 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 échale la chance Échale, échale, échale la chance Desde que amanecimos en esa cama Siempre me llama Va a matar las ganas Que hace tiempo que con ella no siente nada Por eso me llama Va a matar las ganas A ella le gusta porque soy de bebé Siempre he puesto para darle placer Que ella me pide que le dé y que le dé Y yo hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me ve la TV Y ella me pide que le dé y que le dé Yo le hago de todo, de todo De solo tú me fascinas Te hago de la estésima Tu boquita me domina Que yo bailando no me siente Rose, rose Te vuelve loquita con la pose, pose Estamos en el cielo con el doce, doce Tú eres mi bebé personal Y gatita el doce Lo nuestro sobrepasa una adicción No tenemos senso, hacemos el amor Mostaza A ella le gusta porque soy de bebé Siempre he puesto para darle placer Mañana no hay clase Mañana no hay clase En la promo diecinueve que se va a parir Que la loca no a uno Quiere, 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 huma y de control En la promo diecinueve que se va a parir Que la loca sol ya flotó Está rigando la UB de como locura Mañana no hay clase 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 La León no está puesta pa' gatito Me dijeron que te acabas de dejar Que el motor te engañó Que ya no crees en el amor Cuando suelta igual que yo no sé Me espero, la noche está pa' desquitarnos Otro chocamará No, que yo también quiero ver, vacilar Trae a todas tus amigas que yo no voy a poner A fumar Quítala hasta abajo, pata abajo sin parar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Está soltera, está en moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, juega con sus amigas revueltas, va pa' la disco ya nadie le rinde presta. Está soltera, juega con sus amigas revueltas, va pa' la disco ya nadie le rinde presta. Ella, si vive en la joda, está lista pura y si te blanco es la moda. Puede pelear con uno como se lo voy a toda. Batalla pa' el final, siempre va pa' la oda. Toma prueba, ve que el puerto se me va a caer la olla. En el pateo del marrón contra el marrón. Para darle pa' el piso no pide permiso. Si esta soltera sin compromiso, está para romper y hacerte. Ya me siento excusa. O sea, le puse a mi cabez, que pa' matar a tu sal. Que porque un hombre le pago mal, está dura y abusada. Se cansó de ser buena, adoré a ser ya quien los usa. Que porque un hombre le pago mal, no se debe sentimental. Dice que por otro mando llorar, no. Pero si le ponen la canción, queda una depresión. Llorando no comienza a llamar. Pero la dejemos a hacer. ¿Será por ti con loca? Están viviendo por qué se puede mal. Pero yo te toda este tanto por nada. Ahora soy una chica mala. Y ahora eres una chica mala. Y ahora eres una chica mala. Y ahora eres una chica mala. No. No. Le ponen la canción, le da una depresión Llorando no comienza a llamarlo Pero la dejó hermosa Será porque con otra decisión Diguiendo que acá se puede marar El mamá fue yo para para preguntar Y seguirme tratando la cuenta Y otro se puede meter Y otro se puede meter Dicen que soy un delincuente Hoy la gente es lo que habla Con mi que habla y que comenta Porque a nadie le da nada Gracias a Dios le doy porque me abandate Fumé de posol y me di cuenta Quién es la madre Dicen que soy un delincuente Hoy la gente es lo que habla Con mi que habla y que comenta Porque a nadie le da nada Gracias a Dios le doy porque me acabo atanque Fumé de posol y me di cuenta Quién es la madre Que soy un delincuente Por acá hablo que en chaleo Cogí dinero y me bajaron el dedo Ya me refiero el detrás Ahora soy un diablo Y ya pues a me creer el preso Y hablan bien de mí Pero no hablan del Congreso Delincuente El rifle siempre en mi cabeza Tantos cabrones que me llaman Y que siempre me amenazan Y no me voy a dejar matar Y voy a dejar a mi hijo de ché Y también merece ser pa' mi mujer Y no para ni llorirse que fallece Un choco Te quiero contar A ver Un chico Tu novio es un bobo No se merece ninguna mujer Cuando me digas te robo Hoy yo no entiendo qué haces con él Tú te mereces un lobo Alguien que sepa darte tu placer Porque como te lo meto, te lo metes, baby Mami no lo pienses, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah Mami no lo pienses, yo soy diferente y lo sabes Te voy a hacer llegar cinco veces Dime cuándo quieres que te clave, yeah Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Porque hasta cada vez que me hablas Y su novio necesita viagra, yeah Tú si te lo metes, yo contigo no me comprometo No sabes que tú se crees, dame asegurarte que te va a pie Porque ella es una diabla, ella tiene una mente macabra Porque hasta cada vez que me hablas Ese novio necesita viagra, yeah Que explote la joda A aquel día te vi y tu energía es en ti Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Una mano arriba con el gesto del fierro Y baila como negro Baila como negro Baila como negro Baby yo quiero que te olvides y que te pongas pa' Que te pongas, que te pongas pa' Que te pongas, que te pongas, que te pongas pa' Que te pongas, que te pongas pa' Que te pongas, que te pongas, que te pongas Que te pongas, que te pongas, que te pongas Pa' ba' baila, sácate, bícate, como ella lo mueve Sopa, sipa, yo no te convenco, sobre eso más fuerte, que no tenerte, me te voy a negar. Si me quedaste, si me lo buscaste, quisiste jugar con fuego y te quemaste, si me te lo buscaste, me te voy a seguir en el juego. Si me quedaste, si me lo buscaste, quisiste jugar con fuego y te quemaste, si me lo buscaste, me voy a seguir en el juego. Suéjame en barro, mi corazón es muy grande, y todas las versiones cada vez tú las ganas. Yo no creías que tú eras mi santa, pero no te te aman siempre, no te faltan. Yo no me voy a seguir, se te cayó, me voy a ir con el otro, no había que ir con el que vía, no me enrevió, puedo hacerte odio. Si me quedaste, si me lo buscaste, quisiste jugar con fuego y te quemaste, si me lo buscaste, me voy a seguir en el juego. Si me quedaste, si me lo buscaste, quisiste jugar con fuego y te quemaste, tú me lo buscaste, me voy a seguir en el juego. Me la pasé todo el día, ya me laté, y tú vas conmigo, sañándome, y enseguida pensando que te fallé, pero a ti no pensaste, ya me tardé, que tú te escondiste, ella lo baila y hace, me lo sacude y dice, ella me baila bien pegadita, está mojadita, se toma un trago y la ropa sola se quita, como la pone loquita, dice que va a comerla toda completita, y que la joda se pique, 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 cuando el culo repique, pique, 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 que ando gastando tique, 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 pa' que me la mastique, tique, 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 tique. Que nadie me prenda la luz, sigan trayendo botellas, nadie baje la actitud, mira esa nalga como hace, tic-toc, 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 parece que me dice, tic-toc, 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 parece que está borracha, me gusta como mueve esa cacha, vacila bebe y fuma, pata bajo se agacha, ese shortcito quiere que lo quite, estamos ready pa' que la joda se pique, 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 mica, 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 mica Como a poco tú verás que te enamoras Y en tu huelga tu reforma que provoca Que te dejes besarte y tocarte en coa Esta noche te voy a hacer mi señora Como a poco tú verás que te enamoras Y en tu huelga tu reforma que provoca Que te dejes tocar lo que es Me imagina bailando como el parque de la rutina A ver si te toca sin ver a mi rutina Eso va a mi momento que no va a pensar que yo te quiero Que me haya gustado pero me quitaré en serio Esa nena está dura Mírala como se menea Te quedes loco y uno bella en que algún film Tu figura No te gusta como te menea Tu pica y tu show bailando Yo me hago así Eso va a que baile Pero la cintura Que puede ser lo que quiero O lo que quiero Mojando yo así Es pa' que baile Come la pintura Dale pa' el sol Mañana amanece Encima de mí Guayna, guayna, guayna Pa' que baila Pa' que lo bailes Pa' que lo mueva Baina, 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 baila, baila. Pa' que lo vayas, eh, eh, pa' que lo vayas, eh. Pa' que lo mima' que comience el bebé. No es cuando vamos a comer, no es cuando me dejamos. No nos dejamos, no nos dejamos. Vamos a ganar, no me encantan. No me encantan. En el camino, en mi mente, en el camino, en el camino. En el camino, en el camino, en el camino. No es cuando vamos a ganar. No me encanta, no meativa. ¡Id Sergeant, doy la pequeña policía, en el camino, en el camino. Vamos a ganar. No lo vayas, eh, eh. Volverla, se va a mover, De todos modos sigo andando, caminando Amor, finge a decir que sí Que algo a mí me está pasando, me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, que te puedo lastimar, te digo vete Si mentiste, cañaría y insisto, vete No puedo cambiar, vete, vete, vete No, no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente, cañaría y cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente, cañaría y cuando tu llamas te responde Mami, te llamo callao, pa' ti siempre reactivao Te busco en la noche y te llevo pa' tu alao Te hago goce que tú nunca, nunca has florao Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lao No te actualmente, cañaría y cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco mujer, solamente es así, cuando tu me amas te responde. La escuela con la escuela en ese cuerpo, cuando me decía mamí ya me lo brindando, en la cama tu no te estaba jodando, algo de mi cuerpo en tu cama que me llanto, mi secreto en el oído que estaba soplando, de lo que te hacía a ti que estaba buscando, seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo, ese mi hija a mi no le dajo. Pichuco, te quiero un montón, abrazo, DJ Carlos. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a volver toda. Y yo me quedo en tu piel, y yo no sé ni qué hacer, contigo quiero verte, adentrarte a lo que sé. Y habla, manipulándome cuando habla, entre ti no quieres que salga, y no es eso la noche larga. Hay mucha demencia, las cosas están buenas, entienden lo que vamos a hacer. Hay mucha demencia, entro a mi sistema, entienden lo que vamos a hacer. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Hay un party después del party, que se llama el after party, ¿con quién? Es con mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga Mari. Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ya está en el hotel party, consumiendo la matina Mira pa' acá mamita, que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando gambao No tenés que repetir porque a todita le dao A todas las puertas huye y bomba el escarnao Que de parido se acaba, que el hielo te vacía Tranquila mami que yo no digo nada Que llegamos a la cama con la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú te envelota Quiero tirar un selfie al lado de esa laulota Guana Acer a dulce y sigo ganando tu recuerdo Entre más, tomo más mi acuerdo de los dos De tu piel, tus besos y tu voz Aunque tú seas el señal Yo recuerdo lo bueno Hoy quiero vivir mis sentidos Y yo te prometo No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar De mí, de mí, de mí Tú me vuelvas a buscar Que ya no estás de aquí No me vuelvo a enamorar De ti, de ti, de ti Y te juro que yo bailaré Que si hoy nos podíamos ser No quieres estar contigo, no puedes No puedes, no puedes Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la acasé Te puso a llorar Mitiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Hoy acércate Déjame sentirte mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la acasé Se puso a llorar Mitiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Ya que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Loco loco Lo que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos Vienes te olvidaría Con tu respir y me salí de la vía Y como fue mejor Yo había lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí Toda la balada en inglés Dispidí y corté hasta tres Eres la fantasía oscura Venta en mi web, bebé Ey, ese tiempo lo baila No me se ha equivocado Yo solo te llevo A la localidad Como olvidar La valla que era en el carro Pero pusieron la canción Pichuco 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 Te quiero un montón Abrazos DJ Pichuco 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 Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo Dicen que soy Camila No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Ay, mi alcohol para que se moje la garganta Una como yo a ti te le hace falta Calladita pero a veces estoy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Ay, mi alcohol para que se moje la garganta Una como yo a ti te le hace falta Calladita pero a veces estoy mala Soy no quiero parar Soy no mala ni santa Fue la monstruosa, fue una monstruosa. Na, 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 na. Na, 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 na... Toda la mano pa' arriba. Fue esta la cox de alcalde en el aire. Fue esta roxa que yo mismo vacila. No vamos a parar Rompeno la fiesta Somos la candela Disculpen Seguimos la policial Hoy vamos a romper Después de todo No está easy En la discoteca hay una progadicta Tú tienes de inmediato un alma La nena de dinero se apretó la garganta ¿A qué vas? Beba este veneno que te traje De tu vallena te llegará A tu cuero le hago un homenaje DJ suénalo Légalo que hasta abajo Vámonos al flow no le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, légalo que hasta abajo Vámonos, no le mando Corta la mano pa' arriba Tuénalo con todo el flow en el aire Tuénalo con todo el flow en el aire Aquí el mundo vacila No vamos a parar Rompeno la fiesta Somos la candela Disculpen una lucia Aquí le mientes en tu soledad Quieres verme a ver Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decidas por mi A la misma hora La gana de ti te hagan ganas de mi A la misma hora Quieres de mi Aquí La gana de ti te hagan ganas de mi A la misma hora Te decidí pa' trajo de la mañana No hay más que estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo ignorado por ti Todo ha sido por ti Todo ha sido por ti Te decido sin saber te llamar Esta no son hora de llamar Pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando hay algo Decido por ti Te decidas por mi A la misma hora La gana de ti te hagan ganas de mi A la misma hora Quiero dormir Aquí La gana de ti te hagan ganas de mi A la misma hora Hasta la misma hora Cuando te vi Algo me dijo que tu eras para mi Mi corazón me preguntaba por ti Y te confieso que yo paso a paso Me enamoré No te gustaba pero al fin te encontré Me gusta tanto que quiero repetir Amo lo que me haces sentir Cuando me dices Féltate el pelo Y con un beso vamos a romper el hielo Para que me dices como estoy yo en el cielo Féltate el pelo Féltate el pelo Cuando me dices habla conmigo Y con la música te digo que te quiero Para que me dices como estoy yo en el cielo Suéltate el pelo 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 Para que me dices el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Tengo fe Tengo fe Tu corazón que empezaré Te quiero porque eres mi tipo Y lo sabes Cuando me dices Del pequeño Stre pende Nous Rebota 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 Revota rebota Esa es la que 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 es la Quiero acopar dentro montañas de calle y que el libertas es a los dieciséis. Ok, andamos en el jambo con el fucking Charlie White. Es que tú eres una maldita desgracia. Como dice Celia Cruz con la ver más colorada. Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada. Y se le marca el camelto a la coja de nada. Dije el diablo, Dios te reprenda. Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda. Yo te vuelvo al carro, mami, no es pa' que te ofenda. Pero por ti que me jodan, eso es mi hacienda. Y es que no sé si que yo estoy pensando. Hoy te lo mejor ya de vez en cuando. Empezamos tu yendo, yo creo que anda porque ya que me tienes mirando. Yo con esto no me puedes ver. No preguntes nada. Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer. Y ahora que ya estamos a solas. No me importa el día ni la hora. Tantas manos no se controlan. Yo solo quiero volver. Y si me dices, habla conmigo. Yo contigo bailaré. Y si me siento, aquí te sigo. No me quieras llame. Así que tú dame tus besos. No penses, bésame. Y si me dices, habla conmigo. Yo contigo bailaré. Yeah, 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 yeah. Cuando tú me tocas. Toca, toca, toca. Cuando me tocas. Toca, boca, boca. Cuando tú me besas. Te pisas cabeza. Sé que a ti te gusta. Mis labios de pieza. Cuando tú me tocas. Toca, toca, toca. La pipi me en la boca. Toca, poca, poca. Cuando tú me besas. Me daña la cabeza. A mí me gustan tus labios de fresa. Policía. No. Si te disto, pues baila. Paga tu boom. Yo junto conmigo. Como en la habitación. Yo te reto. Right. Tengo un corte en el pantalón. Tiene la nena espesa. Tiene la receta. Con mucho brillo en la discoteca. Yo me he ensurado porque estaba seca. Me disfruto el momento que parecía fiesta. El lindo mundo en mi cama. Qué linda que está. El novio como el nato de fresa y galleta. Y con otra cita no deja el culpeza. commuteé. Si te disto, pues baila. Si te disto, pues baila. Si te disto. No, yo lo vo'!" Sal 뛰 too, sun・d呢! De 9 bl compoundsé. La arena El mar El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Bésame 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 Si acuerdas temprano mañana hay que estudiar Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que le acabo de testear Tú eres bajita, ellos no te frontear Ella es calladita, pero por eso sea tu vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero por eso sea tu vida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Ahora no la, ni lo prende Espanita, vente a verme Me enamoro de repente No sé si me mientes Pero sé que tiene más caliente No es otra tequila ni lo sientes Ahora de la vida diferente Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver No me olvidaré de la pareja Me quiero por tan mal de la voz a ver La noche ya tengo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica que tienes que sentir Y no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Qué te tienes que decidir Y si vienes solo dejas para luego Baby, oye, que me puse yo pa' tí ¿Por qué así? Baby, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, suelte Te bailaste, mi gente, sin el sol y sin Suelte, tú me puse bien así El típico se puso al encuentro entre tíos La vida es el correcto en el momento Díbetelo Cami, mami Tú me permites blue Liberaje Fácil No te llevas paletas Y no quedas así Pa' que se den esta aquí Ya estábamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica que tienes que sentir Y no estás sin nada Dime cuándo nos vamos a ir ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Por qué me vencer? Que a solas quiero tener Yeah ¿Qué tú harás si te digo? Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me quites y no pagas Que nosotros esperamos Y los dos nos tocamos Y las miradas no lo pueden negar Dime que te voy a saber Que tú ibas a ser mía Y tu mano a mí me desea Que fuera la baby que tanto quería Porque rápido un poquínita Oh Y te viste en simpática Yeah Te miramos tan exótica Oh Que la vida te jale pa' acá Primero pa' contar Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos toda la noche Y en casa terminamos Oh Todavía no sé cómo se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tú mismo química Oh Te viste en simpática Yeah Te miramos tan exótica Oh Que rápido te jale pa' acá Primero pa' contar Que para ti te digo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotras esperamos Y los dos nos buscamos Y la mirada no nos pueden mirar Oh Todavía cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Yo, 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 yo Yo, yo, yo En el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres bravo Eso lo quiero ver En el proceso de tu traje a subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue gustándome Te voy a hablar duro con trabajo Un comentario Te puedo hacer Que tú no te vas a dar Un comentario Te deseas Que no me lo pierdas Que no te voy a dejar 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 Pero mejor Solo te vuelvo a ver Yo sé que solo es cuestión de tiempo No y rastruto de rumba Me iré Es como la paso bien Y en ti yo me la paso bien Te olvidaré Déjame pa' lo primero Y ahora me va mejor, soy soltera Buscamos a los malos pasajeros Te olvidaré Porque tú de la mano no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Y el sol de la mano bajo el agua Ahora que estoy soltero, mamá Hago lo que quiero cuando quiero, mamá Humildemente tengo que decirte No sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú tan triste Yo quiero el abuelo Todo lo que pique caramelo A mí ya no me hace falta Soy lo peor que te va a hacer Yo voy pa' la cara Te olvidaré Seré el mismo pa' lo primero Y ahora me va mejor, soy soltera Buscamos a los malos pasajeros Te olvidaré Porque tú de la mano no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Y el sol de la mano bajo el agua No sé, no hago, no soy a plena vista Yo no soy como tú Aquí sin ti Y dale, baby De todos modos sigo andando Caminando Amor, finge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo Llévate mis ganas de llorar Vete Vete Porque te puedo lastimar Te digo, vete De mentir y se engañar Insisto, vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Aquí estás tú y tú pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es lo que está pasando No sé Si le quieres que se quede a este combi Pero no sabes evitarlo Y es el que a mí se quiere que se quede Queda y tan bien Yo no sé De posiciones y la dos Yo lo sé Cogemos como conozco Y eso es lo que a mí me corre de ti Que soy muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Alexa, pa' mí No te comparto con nadie Es un salido La manoica Porque te robé Y eso es loco Anda a buscar Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Alexa, pa' mí No te comparto Y eso es loco Ya está La manoica Porque te robé Y eso es loco Anda a buscar Yo te quiero Me quiero mostrarte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tienen insta, no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, me desmanojo Dime qué ves, ya que tú eres mi coja Hablando claro de la for y me despojo Dile que conmigo, por vivo y no por todo Caras vemos, corazones no sabemos Pero a ti te conozco hasta el tela Ay, soy chiquero, yo me he hecho el tela Quería pelear que el cuerpo es mala Si es el ritmo de posesión y si la dejo Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Y ahorita pa' mí no te comparto con nadie A vos volvada pa' me te robé Y el chavo loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solito pa' mí, no te comparto con nadie Tu malo, mamá, me te robé Y tú eres loco, mamá, me te robé No te confundas, no me pones a lo que quieras Que por más que para tu mano, que para cualquiera No soy la más que la mecan y tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el coje de esta mamá Ya ni mucho, ni cada ninguno le gustó No queda más de cerca en tu habitación No llevo a tu peso, no pierdas la acción Para sentirme en tu beso y en tu corazón Si te voy a quedar en tu corazón Que te acercian que tu princesa Que hoy en el sur se me vayas de gaul Pero no te quedas con nadie Cuando te sigo en la pieza Cuando te importes, no me pones a lo que quieras No te voy a decir sin ti No te voy a decirme de fiesta cuando caiga el sol Cuando caiga el sol Porque doblé las apuestas en un juego mortal del amor Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Cuando siento que la vida es tu hueco Pero es que me hagan el miedo, no voy a tener Jamal no vivir, voy al muerto por precaución Tome tus paletas y me entregué a ti Hoy buscaré guerra nueva y algún nuevo amor Porque este dolor me lleva a arrancarte de mi corazón Tú me robaste la vida, tú me envuelves en tu trampa Y me haces ver que la vida es una sola vida junto a ti Y hoy lo siento, no caeré en tu juego Y te has que me arrepiento por eso decir Amar y no vivir Voy al cuerpo, me buscaré otros besos Recoge tus maletas y vente de aquí Hoy voy a vivir sin ti Sin ti, ahora en adelante voy a vivir, me voy por ahí No voy a preocuparme más, nunca me diste amor Tú eres por ahí, mejor es que tú hay de más Ya no caigo en tu juego No cambiaré de opinión, no terminas perdón Tu posición de arena, mi corazón De esta tenga fe, yo ya no tienes salvación Por más que trates, no podrás cambiar mi forma de pensar Y chico, en un mundo, a veces DJ Y chico 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 Voy a doblar las apuestas En un juego por tal del amor Tú me robaste la vida Tú me encuentres en tu trampa Y me haces ver que la vida Es una sola vida junto a ti DJ Maxi en Monterando Aplausos